Buenas, buenas noches, buenas tardes, noches. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una cena express. Estamos dando la cruzión a los ingredientes que vamos a hacer para realizar la cena. Ya menos se nos termina el tiempo. Están más que nada dando sus últimos minutitos para calentarse los ingredientes. Y ya mero está. Al igual, si quieren suscribirse a este canal para ver tutoriales de cómo preparar cenas, comidas y otro tipo de alimentos. Un saludo para toda la gente de la República Mexicana y para toda Latinoamérica y otros países que nos estén viendo. Bueno, ya mero terminamos. Al igual, en casita pueden... Pueden... Bueno, va y ahorita les voy a dar la lista de ingredientes para hacer una cena. Ya estamos en el minuto 52. 31. Hola. Yo digo que así. Ya los dejamos así. Porque ya cuando empiezan a entrenar los ingredientes. Abrimos. Y ya quedó lo que vamos a cenar. Y nos vemos. Bye.